Proyecto Puente, periodismo diferente, por Estéreo Cien. José Plata desde Monterrey, Nuevo León, te saludo con mucho gusto. Buenos días, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, una banda que encabezaba un ex marino, un integrante de la Secretaría de la Marina, fue detenida por un grupo de la agencia antisecuestros durante la tarde, durante la mañana de ayer. Esto después de que se desataran una serie de delitos en los municipios de la región citrícola, como se le conoce a lo que es el municipio de Allende y también el municipio de Linares. Ahí operaban esta banda y bueno, ayer fueron presentadas entre los medios de comunicación, se trata de nueve integrantes que dijeron ser originarios de Guaymas, Sonora. Estas personas se habían trasladado a lo que es el estado de Nuevo León para realizar algunos secuestros y también algunos homicidios. Se habla de que al menos están siendo investigados porque confesaron participar en dos de estos homicidios y también se habla de que por lo menos cometieron más de veinte privaciones ilegales de la libertad. Jorge Doménez Zambrano, quien es el vocero de seguridad de Nuevo León, informó que estas personas fueron detenidas gracias a una denuncia anónima de que los alertó de la presencia de hombres armados en el municipio de Allende, Nuevo León, y que derivado de esta situación, pues estuvieron realizando algunos rondines por estos municipios de la región cítricola donde finalmente fueron detenidos. Todavía se está tratando de localizar a un presunto líder de esta banda, pero sería un líder a nivel nacional ya que opera en diferentes estados del país. José Luis Leiva Espinosa, de veintidós años de edad, apodado La Víbora o Viper, es originario de Guaymas, Sonora, y él es el ex marino que era el líder de una célula que se dijo ser perteneciente al cártel del Golfo y que operaba en la región cítricola y también en la zona sur de la ciudad de Monterrey. También estuvo otra persona detenida, Adrián de la Cruz de la Serra, apodado como el filango de tan solo veintidós años de edad. Y bueno, ellos fueron detenidos con otras seis personas en más. Vamos a darte también los nombres de las otras personas, Alejandro Gutiérrez Rodríguez, de cuarenta y cinco años, David Torres Ruiz, de cuarenta y tres, Julio Alfonso Moreno Leite, treinta y uno, José Ramón Verdugo Herrera, de treinta y cinco, Adrián Cruz de la Cerda, de veintidós, así como también dos mujeres, Alejandra Margarita Garza Reyes, de diecinueve, y Rocío Esmeralda Morales Alfonso, de veintisiete años de edad. Esta situación, te digo, se habla de que también es señalado por la policía ministerial como que el ex marino reclutaba algunas personas que se dedicaban a formar parte de un grupo de pistoleros para el cártel del Golfo y según lo que también se ha informado es que el desertó de la Secretaría de la Marina el pasado mes de diciembre del año pasado. Esto también dentro de sus funciones se encargaba pues de reclutar a delincuentes en el estado de Sonora para el cártel del Golfo y por lo menos se habla de que consiguieron un monto por parte de los rescates aproximado a los veintiséis millones de pesos que desde luego están siendo todavía investigados por las autoridades de Nuevo León. José Plata, periodista desde Monterrey para el proyecto Puente Hermosillo. Quisiera nomás ir a ver, este José Luis Leiva Espinosa y Las Lavíbora es de Guaymas, dijo, él se confesó ser de Guaymas. Así es, José Luis Leiva Espinosa, alias Lavíbora es originario de Guaymas en Sonora y también han confesado el resto del grupo que fueron presentados. ¿Cuántos son? Nueve. Nueve. ¿Pero los nueve son de Sonora? No, ¿verdad? Así es. Algunos, se habla de que más de cuatro personas confesaron ser originarios del estado de Sonora y que... ¿No sabes otros, de esos cuatro, disculpa que te interrumpa, de esos cuatro, de dónde o qué otros municipios y edades? ¿No tienes ahí los datos duros? No, la mayoría ha mencionado que de Guaymas en Sonora. Estos son las personas, según las investigaciones que ha tenido la Procuraduría de Justicia, de que cuatro de estas nueve personas son de Guaymas en Sonora, el resto son de otros estados del país y solamente dos son de aquí, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que estarían participando. Se habla de que todavía se está buscando a un líder que está prófugo y que está identificado, que ya lo tiene la autoridad, y que es el enlace con el cartel del Golfo y es el que daba, pues, las directrices de a quién se debía secuestrar y, pues, a quién no. Lamentablemente, dos personas han confesado que asesinaron a dos comerciantes y vendedores de autos de estas zonas tripuladas del estado de Nuevo León y, bueno, ya están siendo investigados por las autoridades y se habla, pues, de que esta banda operaba en el estado de Sonora y que se trasladó hacia el estado de Nuevo León para continuar con esta serie de actos delictivos. Híjole, entonces es la verdad muy, ¿cómo se puede decir?, impactante esta información, José Plata, porque, a ver, uno, cobraban, ya operaban desde acá, entonces, una banda nacional, porque se integra con gente de Chiapas y Nuevo León también, ¿verdad? Así es, y es precisamente este líder que se encuentra prófugo, que es el que, pues, es el enlace a nivel nacional o en otros estados del país donde sigue operando esta banda. Esta banda no solamente estaba integrada por estas nueve personas, había más integrantes, sin embargo, según lo que informó ayer el vocero de seguridad, desde que el resto de los integrantes o había sido abatido en días pasados en el municipio de Allende, Nuevo León, tras una serie de enfrentamientos, o también han sido detenidos en los últimos días también por las autoridades, ya que en esta zona se han presentado una serie de secuestros y también de homicidios, se habla de que es una zona caliente el municipio de Allende, Nuevo León, y por lo mismo las autoridades investigadoras se habían trasladado para analizar, investigar esta serie de homicidios o esta serie de actos delictivos que estaba asustando, pues, este municipio de la región cítricola de Nuevo León. Ahí es donde empiezan estas investigaciones y, bueno, en los últimos días, la semana pasada, para hacértelo específico, se tuvo un enfrentamiento donde se encontraron a cuatro personas que lamentablemente perdieron la vida en este enfrentamiento y también se detuvieron a otras seis, que estas seis personas estarían siendo las que, pues, dieron información que finalmente delató a esta banda donde finalmente cayeron estas nueve personas que fueron presentadas ayer. José, ¿no tienen los nombres de esos cuatro plagiarios de Guaymas, Bahía de Sonora, ahí a la mano? ¿No los tienes? Bueno, sabes nomás solo que sabemos qué cuatro son, pero no sabes quiénes son su identidad, sería importante. ¿No los tienes ahí? No los tenemos, tenemos los nueve nombres en total. Bueno, no los tienen, vaya, no hay... En un momento más conseguiríamos la información. Sí, no te preocupes, claro. Igual mañana le damos seguimiento porque es importante, pero a ver, habían cobrado, ¿a quién habían secuestrado en Monterrey? ¿Qué víctimas eran? Y que pagaron veintiséis millones de pesos, igual, pues, si lo lograron cobrarlo, ¿y qué estrategia usaban? Bueno, entiendo, Monterrey está San Pedro Garza, el municipio del más rico, donde viven los más ricos del país, vaya, si hay dinero, pero pues, haberlos pagado, y como el narcoterror que vive Monterrey, y que esté gente involucrada de Sonora, ¿qué quemone? Por eso, es decir, ¿a quién habían secuestrado? Así es, y es que este municipio de Allende, Nuevo León, y de Linares, donde operaban, se encuentran en los límites con el estado de Tamaulipas, no se encuentran dentro de la zona metropolitana de Nuevo León. Es en esta zona donde se da una actividad industrial y comercial muy importante, y, más que nada, habían secuestrado a comerciantes y también a vendedores de autos, o a propietarios de lotes de autos. Se habla de que, por lo menos, han confesado quince secuestros, de donde obtuvieron este monto de veintiséis millones de pesos. Se habla, dentro de lo que, de lo que, de las investigaciones, se había comentado hace unos momentos de que habían sido abatidos cuatro personas la semana pasada. Estas, según información que me están pasando, todos eran originarios del estado de Sonora. Tenemos la identificación de estas cuatro personas, si te parece, te lo comento. Carlos Alberto Araujo Valdés, de veinticuatro, José Francisco Navarro Martínez, de cuarenta y uno, Dolores Alberto Osuna Valenzuela, de treinta y uno, y Jorge Paulino Gutiérrez, en vaca segura, de veinte. Todos originarios del estado de Sonora. A ver, pudiéramos, pudiéramos, Carlos, Carlos Araujo, ¿Fueron qué? ¿Abatidos, dices? ¿Atrapados? Ellos fueron abatidos la semana pasada y hubo otras personas que también fueron detenidas el miércoles de la semana pasada, luego de que agentes de... Ah, ok, entonces, abatieron. Entonces, no vas a darle, porque es muy importante lo que me estás diciendo, disculpa que te esté interrumpiendo, pero es nomás para darle forma, nomás para darle forma a la información que nos está, a ver, y para entenderla bien. Bien, de los nueve secuestradores, cuatro son de Sonora, ¿ok? ¿Esos cuatro fueron abatidos o están aprendidos? Es decir, a ver, porque si están atrapados, no, pues están vivos. Ellos fueron presentados ayer. Ok, cuatro. Ok. Pero ellos fueron detenidos a raíz de que los delataron otras personas en otros diferentes eventos que se habían realizado en el municipio de Allende por parte del grupo antisecuestro. ¿A quién abatieron la semana pasada? ¿A quién era de Sonora? El miércoles pasado abatieron a Carlos Alberto Arauco Valdés, de veinticuatro años, José Francisco Navarro Martínez, de cuarenta y uno, Dolores Alberto Osuna Valenzuela, de treinta y uno, y Jorge Paulino Gutiérrez Vaca Segura, de veinte, todos originarios del estado de Sonora. Ellos fueron abatidos y junto con ellos... La semana pasada. El miércoles, el de la semana pasada. Ok, entonces había ocho de Sonora, entonces. Cuatro que fueron abatidos la semana pasada y cuatro detenidos ayer. Así es. Todavía hay más personas detenidas y que fueron detenidas durante la semana pasada, sin embargo, esta información no te la tengo a detalle de cuántas más estarían siendo del estado de Sonora. Por eso te digo que era una banda que se había trasladado del estado de Sonora al estado de Nuevo León a operar. ¿Y esos cuatro abatidos, a cuatro abatidos, de dónde eran? ¿No sabes, José Alberto, José de Platas? Los abatidos, todos del estado de Sonora. Sí, no, entiendo. ¿Pero de qué municipios, perdón? No, no está en específico, nada más nos mencionan que es del estado de Sonora. Igual mañana tendría ya una relación más específica. Sí, claro. No te preocupes, claro. De cada uno. Nomás entonces el último es Carlos Araujo, José Navarro, Dulce Valenzuela, y Dolores Valenzuela, ¿y quién más? Jorge Paulino Gutiérrez, Vaca Segura. Jorge Paulino Gutiérrez, Vaca Segura. Muy bien, le voy a dar seguimiento aquí con las autoridades, porque operaban aquí, asesinados allá, atrapados allá. Igual, pues, imagínese, es una red nacional, la verdad, lo que está pasando. ¿Y de algún grupo estaban vinculados con los Zetas o algo así? El cártel del Golfo es el grupo con el que se dijeron que estaban operando y que por lo mismo, pues, acá es uno de los grupos delictivos que está, pues, peleando la plaza del estado de Nuevo León con el grupo de los Zetas y que por lo mismo, pues, habían tenido algún enlace en particular para estar operando desde el estado de Sonora hasta el estado de Nuevo León. Anda, ¿operaban desde acá, entonces? Sí, ellos, según la información que ayer daba el vocero de seguridad, Jorge Roménes Zambrano, es de que ellos operan una banda delictiva que operaba primero en el estado de Sonora y que después se había trasladado junto con otras de las personas que integraban esta banda al estado de Nuevo León donde finalmente cometieron estos dos homicidios y quince secuestros. Eso es por lo que se les está investigando. Muy bien. Pues, mañana le damos seguimiento a la información para ver quiénes eran estas personas, de dónde eran. Y te agradezco mucho, José Platas, desde Monterrey, con esta información de Milenio Televisión. Te mando un abrazo. Buenos días. Igualmente que pasen un excelente jueves.